Mis cartas sin voz me dicen que no volverán y aquellas palabras de amor no fueron verdad Hoy sin ti, mi vida no puede seguir Mi sol ya dejó de alumbrar, la luna llorando aún está Gritaré al cielo rogando por ti ¿En dónde estarás? ¿O en quién te amará? Hoy sin ti, mi vida no puede seguir Mi sol ya dejó de alumbrar, la luna llorando aún está Gritaré al cielo rogando por ti ¿En dónde estarás? ¿O en quién te amará? Hoy sufro por ti, te escribo canciones de amor Me faltan palabras, me falta tu voz No quiero seguir viviendo en la oscuridad Hoy debo tratar de olvidar que no volverán Hoy sin ti, mi vida no puede seguir Mi sol ya dejó de alumbrar, la luna llorando aún está Gritaré al cielo rogando por ti ¿En dónde estarás? ¿O en quién te amará? Gracias Vamos a cantar una canción salvadoreña ¿Qué les parece? Para que nos pongamos en línea, como dicen Vamos a cantar esa bella canción Este señor Te parece a esa, por cierto Hay unas que llegan al alma Que te hacen mover las faldas Otras que llegan al corazón Hay unas que se necesitan Y otras que nunca se olvidan Que te hacen despertar pasión Oh, oyendo una canción Para ti, para mí Y que nos llegue al pensamiento Para vivir y expresar Todo lo que yo siento Hoy quiero tenerte Te dedico a esta canción Todo el beso con un trago Con un trago caro y escaso Que me encendió la desesperación Oh, oyendo tocar en el bar Tocar mi favorita Te me encendió la desesperación Oh, oyendo una canción Para ti, para mí Y que nos llegue el pensamiento Para vivir y expresar Todo lo que yo siento Hoy quiero tenerte Te dedico a esta canción Ahí estamos, señores Con todos los poderes Veamos si hay otra vida canción Aquí que nos estén pidiendo Muchas gracias Vamos a ver Algunas que nos estén pidiendo Aquí en el chat Vamos a ver Vamos a ver Eh, 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 eh Eh, qué bonita esa canción Bueno Este señor Tiene unas canciones muy bonitas ¿Has escuchado la música De Leonardo Fabio? Y ese señor Cásica, ¿verdad? Ahí nos piden una canción Pero vamos a cantar una canción De él Que dice Ella ya me olvidó ¿Ok? Me piden una canción Que no puedo Pero vamos a cantar En honor a esa canción Esta canción Espero que le guste Ella Ella ya me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su amanecido pelo Su voz marcaba el peso Y junto al mar la piedra Que vino a sus entrañas Y soñamos con hijos Que se llevó la playa Ella Ella Ya me olvidó Yo 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 no puedo olvidarla Ella 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 Ya me olvidó De aquellas caminatas Cuídense mucho Bendiciones Pase muy buenas noches Que Dios lo lleve conmigo aquí Y junto al mar la fiebre Que vino a sus entrañas Que soñamos con hijos Que se llevó la playa Ella 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 Ya 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 me olvidó Ella Yo 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 No puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Gracias señores, bendiciones a ese canal hermoso, a esa bella gente que nos visita Dios les bendiga, que los lleve con bien Y miren que belleza de gente, que belleza de canción, que belleza de todo señores Aquí no se puede explicar ni con palabras, ni con señas, ni con nada Lo que disfrutamos acá es por ustedes, es para ustedes La música es para ustedes Gracias Todo, todo, todo lo bonito que hay en este bonito lugar Y la música, la hacemos de todo corazón para ustedes Solo no nos olviden, ahí estamos siempre, verdad Recordándolos, recordándolos ahí con todo el cariño y el amor Que Dios nos da para ustedes, bendiciones Vamos a ver que horas son ya, vamos a ver la hora del Bueno, el chino me dijo que quería una canción, pero ¿Cuál quería el chino? Vamos a ver Me dijo el chino Rosas de Sandro, ahí las rosas de Sandro Rosas de Sandro ¿Sí? A ver ¿Será? Rosas, rosas ¿Me suena, me suena, me suena? Tus labios te robin Por ahí vamos, por ahí vamos ¿Me hacen murmurar? ¿Será esa quizás? Me parece, me parece A ver, vamos a ver Creo que en el teléfono le damos medio de esa canción A veces esa es la que el chino quiere Ahorita mismo lo sabremos Rosa Mejía la quería esa ¿Rosa Mejía? Sí ¿Rosas? Sí, la llave de mi alma, dice También acá La llave de mi alma es de Vicente Fernández Ajá, la de Vicente Fernández Las llaves de mi alma Creo que podemos cantar esa más Está buena esa, cantamos Vémosle Sí, la llamo esa Puedes entrar A la hora que tú quieras Para que veas Que no hay nadie en el mundo Que pueda darte Lo que más quisiera Las llaves de mi alma Puedes entrar Puedes entrar A la hora que tú quieras Para que veas Si hay alguien en el mundo Que pueda darte Lo que yo quisiera Bueno, vémosle pues Aquí tienes Las llaves de mi alma Puedes entrar Puedes entrar A la hora que tú quieras Para que veas Si hay alguien en el mundo Que pueda darte Lo que yo quisiera Y hay tratando de sacarte De mi vida Yo no puedo quererte Limpiamente Pero qué quieres Que hagas Vida mía Si el corazón no ve Tan solo siente Ay, se me va Se me va Uy, se me fue el coro Ay, se me fue el coro Claro ¿Cómo harías? Ey, no me cantemos Vamos a ver Ponga la letra A mí se me olvida Vamos allá Es bonita, bonita Me gusta, me gusta De Sandro Sí, claro Vamos a ver Bueno, busquemos La letra de Sandro Vamos a complacer ¿Verdad? Varios nos están diciendo Que no se me fíe De esta canción Pero a veces No nos acordamos Rosita Disculpas Pero Vamos a buscar La letra Que sea recitada Ah, así va Ah, tu boca Tus ojos Y tu pelo Vamos a ver Aquí tienes Las llaves De mi alma Puedes entrar A la hora Que tú quieras Para que veas Si hay alguien En el mundo Que pueda darte Lo que yo quisiera Y he tratado De sacarte De mi vida Yo no puedo Quererte Limpiamente Pero ¿Qué quieres Que haga Vida mía? Si el del corazón No ve Tan solo siente Tu boca Tus ojos Y tu pelo Los llevo En mi mente Noche y día No me digas Que deje De quererte Después Después Que te Entregué La vida Mía Y he tratado De sacarte De mi vida Yo no puedo Quererte Limpiamente Pero ¿Qué quieres Que haga Vida mía? Si el corazón No ve Tan solo No lo siente Tu boca Tus ojos Y tu pelo Los llevo En mi mente Noche y día No me pidas Que deje De quererte Después Que te Entregué La vida Mía Ahí estamos Señores Rosa Rosa De Sandro Claro Claro Mis disculpas Verdad Porque Igual nos están pidiendo Esta rolita A nosotros Pues créeme Que nosotros Cada vez Quisiéramos Complacerles Todas Vamos a ver Gracias por dejar Todos esos Live Tenemos El en vivo Del vertical Y tenemos El en vivo Horizontal Vamos dejando Esos live Vamos 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 Amigos Dejemos Esos live El vecino Digámosle Al Firulay Que nos regale Esos live No tendré Que escucharla Nunca la he cantado Aquí le voy a Calma con esa Porque no No tengo De la de Rosa No tengo la noción Ah bueno Ey Busca No renunciare Ah Esa ya la hemos cantado Ey Quedó pendiente Con esa canción Óigame No la he escuchado Es nueva para mi La verdad No se como va la nota Pero vamos a ensayarla Y la vamos a cantar La de Sandro Nosotros estamos pendientes Con esa De verdad Ok Te pido de rodillas De los iracundos Dijo Eso sí Sí Claro La otra Me dijo Que era La 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 Que me dijo Antes No renunciare Ni a tus ojos Ey No renunciare Ni a tus ojos Ni a tus bocas Ni a tus besos ¿Sí? Ahí dice No renunciare No Ahí no se trata Que lo despida Él no va a renunciar No Es que aunque quieran No va a haber renuncia Yanina Gracias princesa No va a haber renuncia No va a haber renuncia Señores Vamos a ver Bueno Dice No renunciare No renunciare A esa paz Que tú me das Ya con día A cambiar las penas Por tus alegrías Y ese amor Que tú me das Como garantía No renunciare A esa paz Que tú me das Ya con día A cambiar A cambiar Mis penas Por tus alegrías A ese amor Que tú me das Como garantía No renunciare A esa flor Que tú me das Cada mañana A vivir Constantemente Enamorado A formar Juntos Dos De madrugada No renunciare Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Para proceder Ni a tus besos Que lo que no He vuelto el loco Ni a la fuerza Con que tú Me haces querer No renunciare Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Proceder Ni a tus besos Que te vuelven Loco Ni a la fuerza Con que tú Me haces querer No renunciare A la luz Que tú me das Si estoy a oscura A saber Que este amor Fue esa aventura A encontrar Limpio El camino De la duda No renunciare Yo sin ti Sería un marco A la deriva Uno más Que los que van Por ahí perdidos Y sin ti Sentido Sin tendría Mi vida No renunciare Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Proceder Ni a tus besos Con los que Me vuelvo loco Ni a la fuerza Con que tú Me haces querer No renunciare Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Proceder Ni a tus besos Que nos género Me vuelve loco Ni a la fuerza Con que tú Me haces querer Ahí estamos Complaciendo Algo salvo Claro Gracias Bueno Voy a pedir Ah, de rodillas Déjame Déjame Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos curamos Voy a pedirte De odiar Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero No puedo antes Mucho más Voy a pedirte De rodillas Que regreses Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Déjame Porque yo te quiero Todavía Porque este amor Mi amor Me estourmenta Nuestro Mi lu Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí, porque soy de ti, y te quiero como antes, mucho más. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí, porque soy de ti, y te quiero como antes. Como antes, mucho más. Ahí estamos, señores. Es que estar enamorado es lo más bonito, ¿verdad? Por tu maldito amor. Tú ya sabes, bebé, dijo Arias 503. Bueno, bienvenido, ¿verdad? Mi hermano Sergio dice, léeme, por favor, dice, la canción de Rosa Mejía, Sandro dijo, dedicada a nuestra amiga Rosa Mejía, dijo. Les quedamos pendientes con la de Sandro. Vamos a estar pendientes con la canción, sí, te les juro que voy a ensayarla y la vamos a cantar. Lamentablemente esta no tengo ni un principio de la canción, porque honestamente no me parece haberla escuchado. O tal vez sí, pero no le he puesto la atención, pero créanme que mañana yo le voy a meter la canción. Sergio dice, si no me la complacen, yo mañana llego y se la cantaré, dijo. ¡Ey, qué bueno, qué bueno, José Amilcar! Nos encantará, serás un invitado especial acá en nuestro canal, Amilcar. Claro que sí. Y gracias a todos por darnos esos likes, ¿verdad? Muchísimas gracias a toditos, ¿verdad? Gracias, gracias, amigos. Ya casi llegamos a los 200 likes. Muchísimas gracias. Se olvidaron del negocio, dijo Naomi. ¡Ja, ja, ja, ja! Claro. Dice, volencia, dijo. ¡Maldita volencia! Dijo. Bueno, o sea, dice, yo creí que no me querían. Dijo mi linda amiguita Rosa Mejía, por la hacía saludado. No, claro, nosotros, créanme que nosotros queremos complacerlos a todos. Ustedes son nuestro mundo. Así es que... En mi mundo, en mi mundo, ah, estabas tú. Viste el día en que la vi. Hasta el cielo yo metí, ya no pude regresar a mi mundo. Desde entonces soy feliz, de su amor todo se llenó. Ya no pude regresar a mi mundo. En mi mundo, en mi mundo, estaba solo, sin tu amor. En mi mundo, en mi mundo, estabas tú, sin tu calor. Todo hoy me ha cambiado desde que a mi lado estás. Te siento junto a mí. Te quiero más y más en mi mundo. Desde el día en que la vi, hasta el cielo yo me fui, ya no pude regresar a mi mundo. Desde entonces soy feliz, de su amor todo se llenó, ya no pude regresar a mi mundo. En mi mundo, en mi mundo, en mi mundo, estabas tú, sin tu calor. Todo hoy me ha cambiado desde que a mi lado estás. Te siento junto a mí. Te quiero más y más en mi mundo. Ahí estamos, señores. Gracias. Bueno, nosotros nos emocionamos y nosotros llegamos, pasamos toda la noche cantando aquí. No, 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 pero vamos a ver. Yo creo que ya va siendo hora, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo acá, ¿verdad? Gracias a todos. Queremos complacerles a todos. Gracias. Créanme que vamos a ir practicando. Vamos a ir aprendiendo muchas rolitas, ¿verdad? Y vamos a tratar de complacerles siempre, ¿verdad? Claro, muchísimas gracias a todos. La dijo Naomi, dijo Giovanni. Ok, seguí lavando, dijo. Pase buena noche, dijo. Ok, sueña con los angelitos, dijo Giovanni. Yo no creo que no se la puedan, dijo Clementina. No, Rosy. Vamos a aprenderla y se la vamos a cantar al oído, ¿verdad? Que sea promesa. Es una promesa. Se la vamos a cantar al oído, claro que no lo vamos a hacer. Vamos a hacer todo, 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 todo. Bueno, póngala ahí, vamos a ver cómo hagamos el esfuerzo. No la podemos, pero ponga la letra. Vamos a ver. Para que vean que nosotros tratamos de forzarnos hasta el máximo, ¿verdad? Y con esta nos vamos a despedir. Y... ¿Por qué? A mí me gustaría cantar. No hemos cantado aquella. ¿Por qué no vale? ¿Por qué no vale la pena? La canción está altísima. Hoy no podemos, ¿verdad? Eh... Eh... Te puedo decir yo en mi garganta, pero... Eh... ¿Por qué no vale la pena? Que volvamos a empezar. Es mejor que terminemos. Aunque tengamos que llorar. Serás solo un recuerdo. De amor. Un poquito de amor. Será solo un recuerdo. Rosa, ¿me dijo? Eh... La de Sandro Rosa. La de Sandro Rosa. Vamos a verla ya. A ver. Vamos a hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Vamos a hacer el esfuerzo. Vamos a hacer... Les pido compresión. Si no la sacamos, como debe de ser. Pero vamos a hacer la lucha, ¿ok? No vas a... Ah... Laura. Hola. Laura. Laura. Laura de coma. Laura, Laura. Espere Marcin nachos, Que o de estar esperando cantar. Soy unahmezeriana, Puede ser candidato. ya te olvide se acuerda de esa también vamos nomás allá pero vamos a acá nos vamos a pasar pero vamos a ir atrás de las cosas y 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